Música Principalmente somos promotores de carne vacuna desde un inicio de la cadena, desde el productor hacia el consumidor. Entonces para saber lo que nos están demandando es muy importante conocer lo que la demanda nos está demandando. Entonces hemos decidido hace ya varios años segmentar a esta población a través de lo que serían las generaciones. Los millennial, los centenials, generación X, generación Z. Diferentes formas sociológicas de juntar diferentes poblaciones por diferentes formas que se relacionan con la economía, con la sociedad. Esas son clases básicas de la sociología. Cuando empezamos a ver un poquito más de esto nos dimos cuenta que el hombre tomó una preponderancia muy grande como decisor, compra y cocción de la carne vacuna. Algo que no nos veníamos dando cuenta. Por ejemplo, en el año 2005, en una de las primeras encuestas del IPCBA mostraba que el 84%, 85% de la decisión de la compra y de la cocción de la carne vacuna estaba relacionado con la ama de casa. La mujer, esa doña rosa. Clásico a lo que venía haciendo la sociedad argentina en la cual la mujer era la que se dedicaba principalmente a la casa. Hoy en día esa ama de casa, yo la llamo ama con arroba final. ¿Por qué? Porque deja de tener sexo. No es ya solamente mujer, sino que es mujer y hombre. Entonces, viendo esta misma encuesta, la realizamos este año y nos dimos cuenta que el hombre y la mujer comparten este papel. Al 50% los dos deciden qué comprar, compran y además cocinan. ¿Por qué? Porque la ama de casa, esa mujer, doña rosa, se ha profesionalizado, ha salido al ámbito laboral, ha cambiado sus actividades diarias y es esa clásica millennial. Entonces, ¿por qué relacionamos el género o el sexo de la persona y las generaciones? Porque los millennials, en tan solo un año, van a ser el 50% de la población económicamente activa a nivel internacional. Entonces, ellos van a terminar decidiendo qué producto consumir. Entonces, como productores de carne vacuna y promotores de carne vacuna, tenemos que saber qué público direccionamos. Antes de empezar, es entender que el negocio ganadero tiene sus particularidades en Argentina y en el mundo, pero en Argentina, hiperdinámico. Y en Argentina tiene sus particularidades. Es estacional, que generalmente en el mundo también lo es, y necesita, no es un negocio de promedios, necesita ventajas competitivas para que realmente sea un negocio a través del tiempo. En ese sentido, tener maíz propio, ternero cerca, tener gastos comerciales agotados, escala o en su defecto estar integrado con agricultura, eso hace que el negocio se estabilice y sea un buen negocio todo el tiempo. Ahora, si yo no tengo estas ventajas y básicamente no observo que el negocio es estacional, entonces, y compro y vendo en cualquier momento, estamos con papas al horno, más o menos. En general, si vamos a la parte comercial, la parte comercial es importante observarla, el flete, comisiones, compras. En ese sentido es lo más importante. Ahora, si vamos a la parte productiva, hay varias cosas que uno tiene que observar. Vamos al feedlot, hablamos de feedlot. Hay varios modelos diferentes. Por ejemplo, si uno hace un modelo que encierra animalitos chiquitos de 120 kilos y los termina de 300 kilos, bueno, la mortandad, clave. Y ahí la sanidad y el manejo es fundamental. Si uno hace un modelo de 180, 300 kilos, comprar bien los costos comerciales y tener maíz propio. Te estoy hablando del productor, no de una gran cadena. Si vas a un animal que vos querés hacer en un verde o ir a encerrar, o si querés hacer un animal, sos el macho argentino y querés encerrar de 180 kilos y terminar de 360 un novillo, ¿verdad? Ahí lo importante es la restricción que utilices en la recría. El precio de venta tracciona. Si aparece el precio, yo te garantizo que aparece en los animales pesados. Si el precio no está, nadie va a hacer animales pesados para perder plata. No solo eso, sino que el ciclo es larguísimo. Un animal a paz, ¿cuota Hilton? Un animal Hilton, son 570 días. Hacerlo, porque no te permite suplementar un poquito. Cualquiera puede aguantar esa plata tanto tiempo. Entonces, bueno, si aparece el incentivo monetario, bueno, sí, vamos. Lo importante es que es comprar y vender en el mismo momento. En el feed, lo estoy hablando, ¿no? O sea, si yo puedo comprar y vender, generalmente se siguen, ¿no? Se sigue en el gordo, se sigue con el ternero, ¿verdad? Sobre todo la primera parte del año, hasta septiembre. O sea, terminarlo y volver a comprar automáticamente. Exactamente. Entonces, ahí te seguís. Ahora, eso pasa, está bueno hacerlo hasta septiembre, octubre. En octubre hay que dejar de comprar y empezar otra vez en febrero. En ese sentido, no perder. Generalmente, es muy difícil que pierdas plata.